Y bueno, la verdad es algo que venimos ya viendo que hace falta acá en la ciudad, sobre todo un cambio, una modificación, una transformación. Ya tenemos una gestión desde el 2007 que está la gestión actual, entonces ya uno va recorriendo, va palpando y la gente, la verdad que está viendo que hace falta un cambio, se está volcando a lo que es el peronismo. Nosotros donde vamos caminando están viendo que nosotros somos la herramienta para gobernar, que podemos llegar a transformar un poco la realidad de los vecinos para que puedan vivir un poco mejor. Y a medida que lo vamos haciendo, vamos recopilando un sinfín de necesidades de la gente. ¿Qué es lo que está pasando ahora cuando vamos viendo? Todos dicen, ¿cuál es el proyecto? Todos vienen y dicen, no, tenemos un proyecto de largar una ciudad nueva. Nosotros somos realistas y no queremos ir con mentira a la gente. Cuando toco el apuerto de un montón de lados, dicen, viene la gente, me dicen tantas cosas, se roban mi voto, se llevan mi voto y no vuelven nunca más. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Cambiar un poco, somos gente nueva, nueva como candidatos, sino que venimos hace mucho tiempo en la política trabajando desde otro sector, pero ahora no queremos mentir más, nosotros queremos decir la verdad, qué es lo que está pasando. Y hacer realmente un control de la gestión municipal y nosotros sí poder, por lo menos con esa herramienta, lograr el cumplimiento. Y si no podemos, también tenemos un 20-23 en el cual nosotros seguiremos caminando para ver si somos una opción novedosa para que el electorado y los vecinos también tengan una alternativa en la cual seguramente vamos a modificar y transformar la provincia. Y no tan solo la provincia, porque vamos por mucho más, el municipio capitalino.